Buenas tardes, Lisa Televidentes inició en el país las movilizaciones y concentraciones en torno al paro nacional en cuanto a la reforma tributaria. Sindicatos como Sindecena se han unido a este clamor nacional guardando todos los protocolos de bioseguridad aquí en el archipiélago de San Andrés. Sindecena desde hace 50 años lucha por la libertad y el buen trabajo laboral que existe en Colombia. Ayuda a toda la parte del trabajo en los entes territoriales. Por esta parte nosotros estamos al frente en esta marcha importante hoy 28 de abril con el fin de estar en contra de la reforma tributaria y que eso trae daño para nuestras instituciones en Colombia. Pero muchos se preguntarán qué es la reforma tributaria. Es una iniciativa del gobierno nacional que busca mitigar los huecos fiscales y las deudas generadas al gobierno nacional por parte de la pandemia del COVID-19. Según datos del Fondo Monetario Internacional, Colombia invirtió el 4.1% de su Producto Interno Bruto en ley de salvamento durante esta pandemia. Lo que más ha indignado a la ciudadanía por parte de esta reforma tributaria o ley de solidaridad sostenible, como la ha decidido llamar el gobierno nacional, es que se aumentará el presupuesto y parte de los productos. Docentes de Sindecena nos han dado cuál es su opinión respecto a la reforma tributaria y cómo esto los afectaría. Porque realmente dentro de la reforma tributaria hay un artículo que nos afecta y tal vez la gente no se ha dado cuenta que nosotros también recibiríamos una afectación en el tema de nuestro presupuesto. El artículo 128 habla de que dentro de lo que son la destinación de los recursos del SENA, que son de destinación específica, el gobierno tomaría parte de nuestros recursos para el sostenimiento del ICTEX. Y nosotros hemos visto que en la práctica la parte que el gobierno está poniendo desde el presupuesto general de la nación es muy poco para la recolección que se habla de acuerdo al impuesto y a la recolección de los tributos que se van a recoger. Se tiene previsto que hoy a las dos de la tarde, en frente a la gobernación departamental, se realice otra concentración por parte del Comité Departamental de Paro. Esta es toda la información que se registra desde el centro de la isla. Lisa Cundinete con mucha más información desde Estudio.